Desamor, 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 Fumanchu para ver quién comienza, el que sale elige, Fox, Fumanchu, Fumanchu, Fumanchu así, Fumanchu, termina Fox y comienza Richie, ok, adjudicar Berreguán, Funtemática, hay temática, Funtemática, yo primero, Fumanchu, genial, Kenia, 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 La temática es comunidades, 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 ¿lo tienen? Genial, y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Comunidades, comunidades, con los amigos, sociedades, muchos amigos, aquí en Magdalena y también en Los Olivos, es bueno hacer movidas, movimientos y colectivos Movimiento y colectivo, pues me da vergüenza ajena, que la movida, las comunidades, me dan pena, te invitan a tu jato, te invitan una cena, y te enseño no repetir plato en una jato ajena En una jato ajena, que me inviten lo que quieren y decirle mierda, no es su problema, oye hermano, tú eres un tarado, tu comunidad solamente ha sido el disco y un maldito teclado Ha sido eso, ha sido más de la calle, poco a poco, poco conoce el lujo y detalle, conoce sociedades con el socio, era ocio, lo convirtieron en negocios Y comunidad de Discord, es verdad bro, porque hoy día Fox, yo lo convierto en mi servidor Por favor, no hablo de comunidad, porque tienes comunidad con organizador Organizador de batallas de freestyle, tu comunidad es un condominio con un buen wifi Yo soy en la calle, caminando en Abancay, eres de rap cuac, mi hermano, eres un pato que es hijay De hijay, pero igual no importa, acepto si tú eres homosexual De su comunidad es un depa, igual baja a la calle a hacer un gran freestyle A hacer un gran freestyle, pero no sobresales, yo soy de los que nunca son iguales ¿Cómo son estas comunidades? Fox y Rap Cuac, comunidad de animales De animales, son verdades, cuando veo pollos nunca como unas unidades Yo chapo varias, sé caminando en varias ciudades, yo tengo comunidad que tú ni la sabes ¡Bien, pa! ¡Muchachos, que ganaron el orden, empezamos tú! ¡JotR, le quedaron en Abancay! ¡Ah, está bien, bueno, no me importa, ¿no? ¡Que se lo rompan! ¡Curado, pasa, uno, tienen derecho a una sola réplica, la segunda, va a tener que la mermelaga! ¡En tres, dos, uno! ¡Es una réplica terrible! ¡Sí, réplica terrible! ¡Fantástico, ahora Fox, tú comienzas, Berreguán, tú terminas! ¡Y sacas de mierda! ¡Cuatro, tres, salidas! ¡Vamos, mano, salas de mierda todos! ¡Vamos! 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 ¡Increíble, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos!